¿Existe Leng? Soy, soy real, yo tengo que ser real Ténle ya Papá, espera, no me dejes sola, por favor Pero ahora sí, sé que te amo Leng, y la aman Puedo vivir por siempre en el nexo como una entidad anónima Pero acaso la otra... Esa es otra Leng Esa es la Leng real Leng trata de descubrir quién es fuera y dentro del nexo Domingo, a las 20.30 horas México 23.30 horas Argentina 0.30 horas Brasil